La mesa comenzó el lunes pasado, la mesa se llama El relato escindido, con varios narradores venezolanos que van a hablar sobre su experiencia. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos la mañana de hoy. En esta ocasión, contamos con la presencia de Gabriel Payares, Crina Ver, Magdalena López y Miguel Gómez. Voy entonces a presentar a cada uno de ellos y luego comenzaremos entonces nuestra conversación y lectura. Gabriel Payares es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, Magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y Magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional 3 de febrero en Argentina. Ha recibido numerosos galardones nacionales como cuentistas, entre los que destacan el concurso para obras de autores inéditos de Montevila Editores en el año 2008, el concurso anual de cuentos del Nacional en el 2011, el premio nacional de literatura Rafael María Varal en 2013 y una primera misión en el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Portaza en el 2014, que se organiza en La Habana. Además, fue seleccionado para la cohorte de 2020 por el International Writers Workshop de la Hong Kong Baptist University. Gabriel es autor de los libros de cuentos, Cuando bajaron las aguas, Hotel y Lo irreparable, y vive en Buenos Aires desde el 2014. Crina, por su parte, nació en Polonia, creció en Israel, estudió en Suiza, se casó en Portugal y vive en Caracas desde el año 75. Ella es arquitecto de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza y tiene además una maestría en literatura comparada por la Universidad Central de Venezuela. En el año 2001, obtuvo una mención especial en el concurso de cuentos del Nacional y en el 2002, fue finalista del tercer concurso nacional de cuentos de SACPEN. En el año 2004, Crina ganó el premio Monte Ávila Editores para obras de autores inéditos con su libro Cuentos con Agujeros y al año siguiente, la undécima bienal literaria Daniel Mendoza del Ateneo de Calabozo, en la mención narrativa. En el año 2007, Crina ganó el concurso anual de cuentos del Nacional y su novela, Nube de Polvo, obtuvo el premio de la crítica a la novela del año en 2016. El año pasado, 2020, resultó ganadora del premio anual transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana con la novela Ficciones Asesinas. Seguirá Magdalena López. Magdalena es investigadora del Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame y del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh y se ha especializado en las culturas y literaturas del Caribe hispanoamericano. Es autora de los libros de ensayo El Otro de Nuestra América, Imaginarios sobre Estados Unidos en Cuba y la República Dominicana, y Desde el Fracaso, Narrativas del Caribe Insular Hispano del Siglo XXI. Además, coordinó la edición de Más que Islas, una antología de cuentistas del Gran Caribe hispano. Ha publicado también artículos en diversas revistas internacionales y ha sido profesora invitada en universidades de España, Argentina y México. Su novela, Penínsulas rotas, fue publicada en España en el año 2020. Tendremos para concluir el evento de esta mañana a Miguel Gómez. Miguel es doctor en literatura por la Universidad del Estado de New York en Stony Brook. Es también profesor en la Universidad de Connecticut. Ha sido ganador del premio Fundarte de Ensayo del Premio Municipal de Narrativa de Caracas y en dos oportunidades del concurso de cuentos del Diario El Nacional. Ha publicado numerosos artículos académicos y es autor de diversas antologías y este mismo año de la poesía completa de Eugenio Montejo. Entre sus libros de relatos se encuentran Un fantasma portugués, Viudos, Sirenas y Libertinos y Julieta en su castillo. Ha publicado además las novelas Retrato de un caballero y Llévame esta noche. Como ensayista es autor de libros como Poéticas del ensayo venezolano del siglo XX, La forma de lo diverso y El desengaño de la modernidad, cultura y literatura venezolana en los albores del siglo XXI. Al final de la intervención de todos nuestros panelistas de hoy tendremos entonces un ciclo de preguntas y respuestas para lo cual le pido al auditorio que en vez de utilizar el chat para hacer sus interrogantes, que por favor utilicen la sección que dice preguntas y respuestas de forma que entonces sea más posible manejar lo que quieren solicitar para debatir. Muy bien, comenzamos entonces con Gabriel Payares y recordemos entonces que tenemos unos 15 minutos para la intervención individual de cada uno de ustedes. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a Laza por esta invitación generosa. Voy a leer un texto que se titula Apuntes personales por una historia reciente de la narrativa en Venezuela. Si me tocara explicarle a un amigo extranjero la reciente situación de la narrativa en mi país, me vería sin duda alguna en dificultades. En parte porque después de siete años de extranjería con muchos los nombres nuevos desconozco. Y también porque es difícil contar el modo en el que hemos decidido contarnos, ya que lo hemos estado haciendo siempre a contracorriente. Si tuviera de nuevo que hacerlo, y se encontrara un interlocutor lo bastante paciente y lo bastante interesado, seguramente le explicaría algo parecido a lo que leeré a continuación. Mucho se ha escrito respecto de las tensas relaciones entre el poder y la ficción literaria. Particularmente en épocas de autoritarismo. La historia nos dice que los gobiernos de este semblante suelen ser infértiles, que no propician el florecer de los relatos, excepto entre aquellos que se le oponen y que se ven, por ese mismo motivo, obligados a combatir la asfixiante versión oficial que desde el poder se construye. Un relato monolítico a lo sumo puede aspirar a replicarse a sí mismo, a la manera de los virus, engendrando versiones idénticas a sí mismo. Ya que la propaganda, pues ese es su nombre, tiende a colmar todo espacio posible y a sofocar como ciertas malas hierbas cualquier semilla que retoñe. Seguramente esa sea la razón de la que en sus 20 largos años de existencia el chavismo no haya sido capaz de engendrar una literatura que lo represente. Escritores chavistas ha habido, obviamente, pero no así una literatura chavista. A menos que aceptemos como tal las anécdotas de infancia que Caudillo rememoraba en su programa de televisión que luego los ministerios compilaban, regían, imprimían. O los intentos nocturnos de los poetas fieles al retrovisor revolucionario por sacar nuevo lustre a la gesta independentista bolivariana. El gran relator del chavismo, y por gran quiero decir, fue el único, era Hugo Chávez. Suyo era el lenguaje con el que se bautizaban las cosas, en especial a sus contrincantes. Suyas las anécdotas a todos servían de ejemplo. ¿Quién sabe si suya también la propuesta de pensar el siglo XIX como el instante histórico al que el país debía retrotraerse para elegir un nuevo camino distinto? La refundación de la patria, la enmendedura del destino trágico de Bolívar. Por ello, cualquier intento de historia reciente de la narrativa criolla tendría que dar cuenta, de un modo u otro, de las piruetas con que el mundo literario hizo afán de redefinirse, de remarcarse y tratar de oponerse al relato oficial, a su ruralismo épico, su martirologio revolucionario, a sus intentos de agiografía política. Esta resistencia, porque eso acabó siendo, se nucleó inicialmente en torno a la idea de lo urbano, expresado en la imagen de la Venezuela moderna que el petróleo permitió durante el siglo XX. Así, en nombre de la narrativa urbana o de la nueva narrativa urbana, se ofreció una ruta histórica distinta hacia la identidad nacional, o sea, una memoria alternativa de lo patrio. Bajo su paraguas, se reunían estilos y preguntas narrativas muy diferentes sin que existiera una clara intención de organizarlas o producirlas de alguna manera. No era un movimiento, ni una tendencia, ni siquiera un grupo literario. Incluso así, eventos como la Semana de la Nueva Narrativa Urbana, iniciativas editoriales valiosas como la Fundación para la Cultura Urbana, cuya labor incluía no solo un catálogo de literatura y ensayo, sino también de fotografía aérea de nuestras principales ciudades y transcripciones de conferencias con invitados internacionales en torno al tema, fueron potentes vitrinas para narradores jóvenes y consagrados, en cuyos relatos se rememoraba la Venezuela de la crisis de los 90 o comienzos del 2000, en especial a una Caracas violenta, vibrante y ávida de presente. Cito de memoria los nombres de Eduardo Febres, Elsa García, Rodrigo Blanco, Lucas García París, y Manuel Silva o Roberto Martínez Barrich, apenas un abreboca de lo que fueron sustrato para numerosas antologías que en ese entonces vieron la luz, en medio de una atmósfera de franco entusiasmo editorial. La narrativa urbana existió durante casi una década, y su final coincidió con la exposición, una explosión, perdón, de una burbuja editorial que algunos optimistas catalogaban de boom, cediendo pasos rápidamente a una manifiesta recesión en el sector del libro venezolano. Y mucho antes de que el deterioro económico encara el diente en las editoriales privadas e independientes, el creciente espíritu totalitario del chavismo cobraba ya sus primeras víctimas en el sector, como fue la Fundación para la Cultura Urbana, intervenida y desmantelada por funcionarios de la policía política. El mensaje parecía estar claro, alternativas semejantes no tenían lugar en la Venezuela venidera. Incluso las editoriales estatales, Mount Javile Editores, la Casa de las Letras Andrés Bello, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, fruto de la gestión cultural revolucionaria, eran percibidas con desconfianza por los aparachics del gobierno. Debe decir, hubo antenas sensibles captando el callejón sin salida venidero. Un clima de asfixia discursiva y de paulatino agotamiento de las oportunidades del consumo se instalaría conforme el boom de los commodities llegaba a su infeliz término. Como ocurre con frecuencia en nuestra historia, el pueblo venezolano pasó de la sobredosis a la precarización, pero esta vez el hogán fue más pronunciado que nunca. Había operado la alquimia del desastre. Después de 14 años de históricos ingresos petroleros, el país se quedaba sin gasolina. Alrededor de 2012 comenzó la fuga de las clases pudientes y el discurso migratorio asomó tímidamente la cabeza. Este fue el año en el que apareció el documental amateur Traca, ciudad de las despedidas en el que distintos jóvenes del este caraqueño manifestaban su deseo de fuga. Trató de un preludio caprichoso, así cómico, a la tragedia que se avecinaría pocos años después, como queriendo invertir la célebre frase de Marx sobre la historia. Y en esta breve etapa de prefiguración del desastre, surgió también la llamada narrativa del exilio, a que las letras nacionales buscaban sumarse al clima del hundimiento del Titanic. Trató de nuevo de una etiqueta editorial muy poco fiel al contenido de los textos que promocionaba, lo que en realidad desplazaba el foco hacia la biografía de sus respectivos autores, venezolanos con muchos años de residencia en el extranjero, Gustavo Valle, Juan Carlos Mendejedes, Miguel Gómez o Eduardo Sánchez Rujeles. Y aunque la noción de exilio, candorosamente manejada en la prensa local, no se lleva presente ni en sus obras, ni en los pronunciamientos personales de los autores, ni en la manera en la que sus obras eran publicadas, promocionadas y comercializadas en Venezuela, es posible aún que bautizara exitosamente lo que habitaba en el seno de un creciente sector de la sociedad, la sensación de haber sido expulsados y hallarse confinados a una periferia. Entonces tuvo lugar un evento que marcó un hiato de silencio en el país, como si todos contuviéramos al unísono la respiración, refiero a la muerte de Hugo Chávez en 2013. Su ausencia prometía ser el final y el inicio de algo, pero difícil intuir exactamente de qué. El chavismo pedía a su gran relator, pero a cambio recibía un mártir y una dinastía. Y como si del espectro de Hamlet se tratara, la voz fantasmal de Hugo Chávez continuó resonando en los parlantes y sus ojos escudriñadores aparecieron en lo alto de los edificios, mientras que el príncipe heredero se hacía llamar hijo suyo y decía escuchar sus mandatos en el trinar de los pajaritos. Menudo intentos por instalar el relato del magnicidio. Así como Chávez decía que el imperialismo había matado a Bolívar, Maduro afirmaba que el cáncer del comandante le había sido inoculado desde Washington. Pero el resto, de un modo u otro, fue silencio. En los años siguientes se produjo el colapso, la inflación, escasez de alimentos y de gasolina y una brutal depreciación de la moneda que hicieron, obviamente, inviable cualquier intento de vida normal ni hablar de una modesta vida cultural como la acostumbrada. La respuesta de la clase intelectual fue la fuga. Emigraron masivamente las clases medias y letradas, se perdió la mayor parte de la generación de relevo de las universidades y se produjo un abandono masivo de la labor editorial. Marcaba así la hoja de ruta de los sectores sociales más deprimidos no tardarían en emular. Una tragedia de la que ya existe abundante documentación periodística y que no hará falta explicar aquí con mayor detalle. Baste decir, los años venideros atestiguaron una bestial atomización del sector literario y editorial venezolano, formando un archipiélago cultural dentro del cual Venezuela misma pasó a ser un islote más, cuyos creadores experimentan su propia versión del nadar en seco de Virgilio Piñera. Escindido entre el adentro y el afuera, este panorama literario debe ser frente a la disminución de los espacios de diálogo más allá de las redes sociales y a las dificultades propias de la circulación del libro en América Latina, especialmente a la hora de entrar y salir de Venezuela. Ninguna editorial internacional, ni siquiera a las que profesan una abierta simpatía por el régimen, aceptan enviar sus libros a pérdida a un mercado editorial de bajísima demanda a sabiendas de que controles cambiarios o sanciones internacionales les impedirían cosechar sus respectivos dividendos. Los nuevos polos editoriales emergen a mano de editores venezolanos y en menor medida de empresas locales, con España como gran protagonista, pero también Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile. Nuevas ediciones se dedican a narradores consagrados como Salvador Garmendia, Bernodio Quintero o Vicario de Estefano, así como antologías de diverso calibre y también autores de trayectoria más modesta. Aunque pareciera improbable dar contendencias narrativas más o menos homogéneas en un momento así de insularizado, es posible animarse a una lectura quizás más evidente, propia de los asuntos de una diáspora. La narración de la nostalgia y la creencia, por un lado, la extrañeza ante lo propio frente a las culturas ajenas, por último, de la denuncia literal o metafórica la feroz situación venezolana. Tres grandes causas narrativas, los dos primeros son fácilmente atribuibles a un imaginario migrante. Denuncian procesos contradictorios y complementarios de adaptación conforme la nueva realidad se va imponiendo a la patria lejana en la vida de los autores. Gozan de la virtud de estar libres, por fin, del mandato de devenir una alternativa política, histórica y discursiva. Y esa puede que sea la más inadvertida de sus virtudes. Menciona parte amerita, en cambio, el último de estos tres derroteros, el que hace del antichavismo un leitmotiv explícito o metafórico en sus ficciones. Nada de malo hay en aprovechar la ficción para dar rienda suelta a las vendetas. Bastante lo hizo Dante en su Divina Comedia, sentenciando al infierno a sus enemigos y a creedores. El dilema está y por ello acercarse al terreno del artículo de opinión o peor aún, el simple marketing político al cual el mundo editorial no es inmune. Aprovechando la oportunidad histórica y mediática, bien se puede abandonar el compromiso con la ficción, esto es, la complejidad de la experiencia humana es el único etos posible de la ficción literaria. El otro riesgo que corre semejante que hacer narrativo es el de acabar regresando al martillo retórico del chavismo como un boomerang. Son estos y no otros los que podrían finalmente devenir la narrativa del chavismo, pero en la justa medida en que sus ficciones se hacen eco de los rasgos con los que el propio Hugo Chávez caracterizó durante década y media a sus detractores. Racismo, racismo, desprecio por lo propio y criminalización de la pobreza. Los combatan a un dragón después de todo llevan dentro siempre un diente de la bestia. Quizá convenga entender estas narraciones más bien como una advertencia involuntaria respecto a un cierto foo reaccionario que se percibe en la diáspora, menos a juzgar por lo que evidencian las redes sociales, y que muchos parecen convencidos de que fueron los modestos avances en materia de reivindicaciones sociales y laborales del chavismo los que arruinaron el país en vez del autoritarismo, los márgenes criminales de corrupción, el aplastante burocratismo y también, o hay que decirlo, la falta de organización política real por parte de sectores opositores y responsables. Si un amigo extranjero me solicitara una conclusión, le explicaría que son muchos los retos de una narrativa de la diáspora, último y provisional peldaño de esta historia de las letras criollas, tendría que enfrentar de cara al futuro inmediato, hacerse un espacio en el mundo, vender una red de vasos comunicantes y rescatar el carácter humano de nuestra tragedia, eso que nos vincula al resto del mundo con algunos de los que se me ocurren. Pero sobre todo, volver a escribir a favor de sí misma, prescindiendo de rivales políticos que la justifiquen, aun cuando ello implique dejar pasar jugosos contratos editoriales o echarse en contra a los barrabrabas del conflicto político criollo, esos que todo lo miran con perspectiva ciclópea del comisario político. En palabras del nicaragüense Sergio Ramírez, en su discurso de aceptación del premio Cervantes en 2017, cito, a través de los siglos la historia se ha escrito siempre en contra de alguien o a favor de alguien. La novela, en cambio, no toma partido o si lo hace, arruina su cometido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Ahora le corresponde entonces hablar a Crina Ver. Crina, adelante, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Bueno, yo creo que lo que escribí entronca en lo que estaba diciendo Gabriel, pero de manera un poquito menos organizada. Se llama El relato es cindido y tiene como epígrafe una canción de Leonard Cohen. That's how the light gets in. Con todo el peso de la narrativa de no ficción, la crónica, el testimonio y la denuncia que con razón imperan en las letras venezolanas, la extranjería despunta como tendencia literaria creciente a medida que nuestros escritores han seguido la vía del éxito. Recuerdo mi estupor cuando se fue Salvador Flejar, Fedosis y Santaella, Gisela Cossack y tantos otros, los aguijones del pesar ante la desaparición de las caras conocidas en los eventos literarios que también menguaban. Hasta que ese goteo de ausencias se ha vuelto un chorro incontenible y terminé por asimilarlo como parte de la normalidad junto con tantas otras pérdidas y barbaridades. En resultado, la extranjería ya no es algo excepcional sino la condición vital de muchos escritores venezolanos. Muchos no pueden y no quieren despegarse de su tierra de origen. Gracias a Dios o más bien a la tecnología, la relación cotidiana con el perruño no se corta como antes al dejar de pisar sus calles y abrazar a las personas queridas. Hay una diferencia antropológica en la manera de irse hoy día y el agujero negro en el que desaparecí yo misma de las calles y las personas de mi vida cuando mi marido el bebé y yo emigramos a Venezuela. La separación por dolorosa que sea ya no es un golpe de hacha. El milagro de internet se encarga de amortiguarla con comunicación directa y noticias al instante. Más bien diría que es al revés. Vivir en otro país ha dejado de ser excusa para alejarse del propio. En el espacio virtual sin distancias las conexiones pueden mantenerse y no hay escape del país que palpita en las pantallas del planeta desde Chile hasta Islandia un pulpo de mil tentáculos unidos a un corazón país agujero negro. Así pervive también la comunidad de escritores que salieron y los que se quedaron. Exilio e incilio dos caras del mismo desastre. No obstante por ahora existe y hasta se está revitalizando ese corpus que los críticos se encargan de analizar y definir y los demás aceptamos de manera más o menos intuitiva como literatura venezolana. Y también existe una suerte de solidaridad de no sé si gremial o afectiva la misma que hace que un nuevo libro pongan de Rodrigo Blanco Gustavo Valle Oscar Marcano me despierta un inmediato interés y una cierta sensación de regocijo. Imposible no fijarse que en contra de todos los pronósticos estamos presenciando este año un repunte de literatura venezolana con muchos libros que salen publicados mayormente fuera del país. No voy a enumerarlos en su exposición Pedos y Santaella ha presentado una lista muy completa de ellos de sus autores y editoriales y ahorita Gabriel ha añadido también para completar ese tema. Dicho esto ¿qué podría aportar yo a nuestro conversatorio diálogo o sumatorio de ponencias que nos agrupa en esta mesa? Tal vez el punto de vista o más bien algunas vistas desde el punto que hoy se está volviendo común el describir siendo inmigrante que es mi caso desde siempre es también algo común ser inmigrante en Venezuela pero ser inmigrante en la literatura venezolana no tanto el relato escindido es el tema de estas ponencias y me viene a la mente la letra de una canción de mi amado Leonard Cohen There is a crack a crack in everything That's how the light gets in La luz penetra por las grietas No se me ocurra una mejor metáfora para nuestro escindido relato nacional La literatura nos sale del alma lisa Escribimos desde nuestras grietas psíquicas y zonas quebradas Escribimos desde el horror o la melancolía de las decepciones desde la infancia infeliz desde los avatares de la vida adulta y las pérdidas de la vejez Escribimos desde la opresión gubernamental y las realidades que se desmoronan Tanto los que se fueron como los que nos quedamos escribimos desde una grieta En toda literatura existe alguna de las fisuras existenciales que he mencionado arriba En la mía supongo que también aunque yo tuve una infancia y vida adulta feliz logré pasar entre las gotas de la historia sin mojarme demasiado con las guerras totalitarismos y revoluciones al menos hasta la época actual Mi principal grieta es en efecto la extranjería la sensación de estar siempre al margen de lo que de verdad importa sea cual sea aquello de no poseer ni pertenecer por completo a nada supongo supongo que aún los más autóctonos de los escritores han conocido esa grieta ya que la mera necesidad de escribir delata cierta dosis de extranjería en mi caso la respalda el hecho innegable de ser una inmigrante o sea extranjera auténtica alguien que no posee los códigos del mundo que lo rodea o no del todo nunca plenamente integrado lo he sido en las dos épocas en que escribía separadas o escindidas por otros idiomas y países y cerca de 30 años de vida adulta adolescente en israel escribía un diario en polaco mi idioma dejado atrás ejercicio patéticamente inútil y un suicidio social si llegara a conocerse en mi entorno de entonces no obstante era un espacio de consuelo donde no necesitaba esconder mi naturaleza soñadora y despistada lo he sido entonces y lo soy ahora cuando vivo y escribo venezolano en venezuela desde hace 20 años y sin embargo la grieta de la extranjería persiste probablemente porque llegué aquí de adulta casada y graduada no hay nada más difícil de cambiar que ese tamiz mental de referencias que filtra la mirada y el mío se ha formado conmigo del otro lado del Atlántico ¿qué significa en la práctica escribir desde la grieta de la extranjería? por supuesto no todo se puede explicar pero lo evidente sí cualquier lector puede sentir la diferencia que va mucho más allá de las cuestiones de estilo entre mis textos y por ejemplo los de Antonio López Ortega Gisela Cosa o Alberto Barrera Tisca para nombrar algunos textos donde lo autóctono existe sin esfuerzo sin darle importancia parece porque sus marcas brotan por sí solas de un verdadero arraigo en esta tierra de sus tradiciones familiares nombres y paisajes con la seguridad legítima de los hijos del terruño ni en sueño podría escribir así sin que se notase la superchería la cautela de la investigación el disfraz rígido adoptado a posteriori otro sería el caso si tuviera la habilidad y la pasión por documentar la realidad pero no es así por eso mi narrativa describe lo cotidiano desde el eterno extrañamiento de Forastera y en cambio evidencia un vacío de referencias exactas lugares nombres y datos precisos administro esa información a cuenta gotas chequeo reviso generalizo evito nombrar personajes y sitios conocidos me amparo en todas las licencias que otorga la ficción me siento cómoda en un cruce entre una calle que existe y otra que no o entre dos calles que no existen como ese pueblo costero donde transcurre la acción de nube de polvo que reúne las características de muchos y que importa que no tenga nombre si es familiar a los lectores mi estatus fue definido por un profesor del departamento de literatura latinoamericana de la universidad de jerusalén donde de verdad conocen el tema de extranjerías y inmigraciones una infiltrada en las letras venezolanas y me gustó porque implica una mirada externa desde adentro por tanto una mirada es sin vida descubrí esas cosas conversando horas con Liliana Lara quien en 2008 ya llevaba 10 años en Israel pero situaba sus cuentos ahí donde se sentía segura en Venezuela Los jardines de Salomón el único relato de su primer libro que muestra escenarios israelíes me causó estupor yo hija legítima de ese país no lo reconocí en absoluto en la narrativa de Liliana en la visión periférica desde los márgenes de sus personajes pero reconocí las marcas de extranjería porque eran las mismas que estaban en mis propios cuentos todavía con 30 años que tenía yo viviendo en Caracas y 7 escribiendo en nuestro idioma porque las raíces o la falta de ellas ambas condiciones subiasen en la narrativa como un mensaje cifrado la inmigración de tantos escritores adultos y jóvenes terminará tal vez en narrativa escindida parecida o no a la mía desde esa grieta que conozco de sobra algunos con observación disciplina y literatura testimonial logren liberarse tal vez de su extranjería y dominar el espacio de acogida como ciudadanos del mundo otros seguirán situando la suya en Venezuela aparecerán cada vez más textos en los que el propio espacio venezolano se vea desde la extrañeza del que regresa impregnado de otras realidades y ya no se reconoce en el país sometido a un acelerado deterioro como el protagonista de la última novela de Miguel Mientras tanto los que nos quedamos aquí padecemos otra grieta llamada incilio que es una condición un poco psíquica sino psicótica no reconocemos al país grotescamente envilecido que se desmorona ante nuestra ignorancia impotencia perdón estamos exiliados de él sin habernos mudado la ficción viene a mano para exorcizar el extravío cuando lo testimonial no parece suficiente para dar cuenta de la realidad no es extraño que varios escritores hemos recurrido a la distopía como una suerte de laboratorio espejo fuera de su alcance directo me vino fácil situar mi último libro en ese tipo de universo paralelo dominado por un régimen totalitario que no describo porque no me interesa la ideología bajo la cual se presenta sino la manera como se empeña en quebrar el sentido de realidad de los ciudadanos no digo que la creación de distopía sea una corriente dominante de la narrativa producida en Venezuela ni mucho menos pero ayuda a expresar nuestros terrores y nuestra indignación recuperar la distancia y la capacidad de asombro aquí quiero tengo un pequeño inciso sobre la narrativa distópica pero dura tres minutos y ya estoy cerca del final tengo esos tres minutos o lo salto si puedes puedes leer esa sección ok entonces la suelto la paz la peor es cierto entonces que los regímenes dictatoriales dan para mucho en literatura para los que estamos adentro es importante escribir sean ficciones distópicas crónicas o testimonios es lo único que podemos oponerle al régimen y si no al menos a los estragos psíquicos del incidio afuera entre los escritores emigrados es de esperarse que la extranjería con su mirada escindida se vuelva importante en la literatura nacional y en el caso de esta infiltrada la grieta del incidio ha reemplazado la anterior ya no me siento en absoluto extranjera o no tanto no más que la gente que me rodea y escribe libros y posts en redes sociales no hay marcas de extranjería en ficciones asesinas porque todos los personajes son extranjeros en el incidio de aquel país ficticio muy parecido a Venezuela no encuentro palabras de cierre albergo algo parecido a la esperanza o por lo menos aliento sin argumentos reales para respaldar tales sentimientos nuestra realidad está marcada por la represión y el volumen del éxito venezolano es indida entre irse o quedarse exilio o incidio dos heridas inducidas por el régimen por otra parte la literatura parece crecer y ensancharse en esos nuevos horizontes en física toda escisión implica liberación de energía y en las palabras de Leonard Cohen that's how the light gets seen porque es por las grietas que entra la luz muchas gracias muchas gracias a ti Crina vamos a escuchar entonces a continuación a Magdalena López adelante Magdalena bueno muy buenos días a todos quiero comenzar por agradecer a Carolina Lozada para que me invito aquí para usar la figura de Crina yo también me siento una infiltrada aquí hace rato broveamos entre escritores en serio yo me siento más que nada una estudiosa más que escritora pero bueno me cuelé aquí porque tengo una novela también quiero agradecer Luis por esta moderación y por esta iniciativa bien yo no pensé que era un conversatorio de modo que no no preparé nada más bien voy a voy a lanzar un par de ideas que se me ocurren a partir de la idea de lo escindido la primera tiene que ver con una imagen voy a ir con imágenes porque creo que las imágenes siempre nos ayudan mejor para vislumbrar de esto de lo que estamos hablando de lo escindido la primera imagen tiene que ver con una imagen que fue muy importante cuando escribí mi novela es una imagen de Derek Walcott y Derek Walcott cuando cuando habla sobre lo que es el arte caribeño que yo creo que se puede aplicar a lo que es lo que somos en el Caribe usa una una imagen preciosa que dice la traje porque siempre la parafraseo mal dice rompamos una vasija y el amor que reúne los fragmentos es más fuerte que el amor que da por sentada su simetría cuando estaba intacta yo creo que un poco la labor de lo que escribimos va por allí es una labor de intentar recoger y reunir estos fragmentos intentar recomponer esta vasija rota pero sobre todo tener la certeza de que esa simetría de lo intacto no existe ni vuelve hay siempre una cierta una cierta tarea de lo imposible hay una incompletitud a la que nunca vamos a acceder afortunadamente y hay que entender entonces esa labor del jarrón roto como una labor que nunca nos va a llevar atrás nunca nos va a llevar a la simetría original y el amor precisamente del que habla Walcott en el Caribe tiene que ver con eso esta imagen fue muy importante para mí cuando escribí la novela me pasé más de 10 años escribiéndola y recuerdo que en una época estaba leyendo a los caribeños estaba leyendo a César retorno al país natal y a partir de su poema en el que él ve su propia su propia isla desde una ventanilla del avión yo había tenido un sueño entonces que un poco me había apropiado el poema de César en ese momento retorno cuadernos de retorno al país natal y yo veía desde la ventanilla una tierra deforestada sobre la costa cuando uno llega a Maiketía digamos y toda la negrura deforestada se iba extendiendo sobre el mar como un derrame petrolero y en un momento segundo de ese sueño yo caminaba por esa tierra deforestada y lo que encontraba debajo de mis pies eran pedacitos de vasija cerámica antigua un poco no sé si han ido a los médanos de coro yo recuerdo que uno iba a los médanos y encontraba debajo de la arena estos pedacitos de cerámica entonces fue de alguna manera yo sentía bueno aquí hay una labor es la labor de Wacot de recoger estos pedacitos de jarrones rotos y recomponerlo creo que eso es un poco la labor de nuestra de nuestra escritura y en general como como decía el poeta de Santa Lucía de cualquier otra labor creativa no tiene que ser necesariamente la escritura la segunda imagen que quiero les quiero traer más bien la descubrí muy tarde ya había escrito la novela y es una imagen que en realidad se la debo a Agamben porque la recupera de Mandelstam y básicamente lo que nos dice Agamben cuando nos trae ese poema del ruso es Agamben se pregunta qué es lo contemporáneo y entonces trae este poema en el cual Mandelstam propone que nosotros participamos o vivimos o existimos como en una columna rota Mandelstam habla de de vértebras que están quebradas habla habla de costillas y dice y precisamente nosotros nos ubicamos dentro o en la fractura entre esas costillas entre esa columna que está rota y para para él lo roto tenía que ver con un tiempo histórico y el propio tiempo particular y qué es lo que quería decir con eso bueno que es necesaria una cierta discronía es necesaria un cierto desfase en relación al tiempo que vivimos para poder escribir ese desfase tiene que ver precisamente con cuando Agamben reinterpreta el poema dice bueno si nosotros habitamos la fractura y escribimos desde la fractura qué es lo que se puede vislumbrar en la fractura bueno lo que se tiene que vislumbrar si estamos en desfase es la oscuridad es decir lo que debemos lo que los escritores de alguna manera piensan o pensamos o evitamos más bien quedarnos enseguecidos por nuestro tiempo histórico si nuestro presente nos alumbra demasiado de ahí no va a salir nada estamos en perfecta sincronía con nuestro presente que nos ilumina en cambio si evitamos la rotura de esa vértebra y podemos dejarnos no enseguecer por el presente entonces quizás podamos ilumbrar la oscuridad y en esas oscuridades que Agamben retoma la necesidad del escritor de poder dar cuenta de esa oscuridad y esto me lleva un poco a lo que acaba de decir Gabriel Payares que me gustó también mucho tu presentación Gabriel y pienso que tiene que ver con eso cuando Agamben recupera de Manderson esta idea de la oscuridad de poder vislumbrar parece una contradicción vislumbrar la oscuridad es precisamente que la escritura no se puede quedar en recrear lo obvio la escritura no puede ser una escritura digamos en la que representacional de una cierta pornomiseria precisamente lo otro y lo que nos aterroriza es lo oscuro lo que no podemos enmarcar en estereotipos ni en ciertas ¿cómo llamarlos? ni en ciertas escrituras miméticas de los estereotipos entonces evitar esa fractura yo diría lo escindido es precisamente dar yo ayer hablaba de Conrad que es uno de mis escritores más amados en el momento es habitar ese corazón de las tinieblas en el momento en que Marlowe ya no se puede reconocer en el espejo y a quien reconoce Squirts ese es el momento pienso yo de habitar en la vértebra en la escisión y pienso que es lo único que nos es dado a hacer en la situación que nos tocó en esta rotura por un lado la labor regenerativa entre comillas de Walcott de ir armando las piecitas de pedacitos que nunca van a llegar a formar un jarrón siempre se va a filtrar el agua siempre va a ser algo que esté roto no hay vuelta atrás estas fantasías restaurativas son imposibles digamos Raipol también decía algo muy muy interesante decía bueno Raipol siempre era muy tremendista entonces tenía cosas como bueno toda esta cosa que nos contó la odisea medio que nos aquí nos mintieron porque el regreso a Troya no existe o sea esto es un fraude no hay regreso a Troya y bueno es eso el jarrón roto nunca va a tener esa simetría intacta y lo que nos es dado a hacer al recomponer estos pedacitos se me ocurre un poco es evitar en la fractura de esa vértebra intentando un poco como los como los murciélagos quizás orientarnos en esa oscuridad para hacer algo más es lo que se me ocurre ahora y muchas gracias de nuevo por permitirme conversar estas cuestiones con ustedes muchas gracias a ti Magdalena luego tendremos ocasión de conversar sobre estos temas por ahora para cerrar la primera parte de la mesa de hoy tenemos entonces a Miguel Gómez Miguel adelante por favor bueno ante todo muchas gracias a Carolina Lozada por la gentil invitación a estar aquí con ustedes y es de verdad un gusto ver a Luis Gabriel Crina y Magdalena y también es un gusto muy grande poder intervenir en Laza no ya como profesor después de tantas veces sino como escritor o sea que va a ser una experiencia relativamente distinta ¿no? les traje un ensayito un ensayo testimonial que no sé todavía cómo se titula me parece que se va a titular Vicisitud la invitación que recibí a participar en esta mesa de narradores venezolanos proponía que reflexionara cito sobre las vicisitudes de la escritura en el contexto de la crisis nacional la palabra vicisitud me llamó la atención casualmente una semana antes había estado leyendo sobre su etimología como sospecho que en estos asuntos los accidentes no existen he decidido empezar por allí por una palabra por un manojo de letras que presiento son algo más los sustantivos venezuela y vicisitud se asemejan no sólo por su fonética el diccionario de la real academia define vicisitud cito como inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos wikisitudo en latín sugería las transmutaciones propias de los golpes de fortuna la diosa que un día nos encumbra y al siguiente nos precipita cómo no aceptar que los últimos 70 o más años de vida venezolana puedan resumirse con una frase como inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos tal vez la pregunta debamos ampliarla y pensar si toda la historia moderna del país no es una de vicisitudes porque la aparición del petróleo recordémoslo fue un imprevisto que mudó un país pobre y endeudado en uno de los de mayor bonanza en el hemisferio y fue una vicisitud mucho antes que una oscura provincia del imperio español que incentivaba la pujanza comercial del estamento criollo se viese en quiebra amén de despoblada por la guerra de independencia una nación donde el progreso ha sido valor dominante de sus clases dirigentes y letradas ha padecido con frecuencia grandes regresiones estoy variando un título de Antonio López Ortega a estas alturas cabe afirmar que la inestabilidad la oscilación el contraste han sido característicos no ha de extrañar que la búsqueda de totalidad arroje fragmentos y por aquí voy con la metáfora del jarrón en particular en lo concerniente a vivencias literarias a veces me ha pasado por la cabeza por ejemplo que el nuestro es un país donde un género como el cuento tiene una tradición tan rica porque formalmente en él se manifiesta lo discontinuo por oposición a la empresa novelesca de abarcar y organizar pronto descarto la idea pues no se sustenta si uno repara en la extraordinaria continuidad institucional de países con espléndidos cuantistas basta percatarse de que Hawthorne y Poe refundaron esta especie literaria y el segundo inauguró su teoría tendría más sentido plantear el problema de las vivencias fragmentadas interrumpidas el vaivén entre edificar y demoler a partir de los testimonios de nuestros narradores no conviene olvidar que a la hora de referirse a la realidad que han conocido en los comienzos del milenio y a cómo la abordan en sus textos algunos jóvenes como Ensa García Reaza son tajantes la cito escribo la barbarie porque no me interesa justificarla lo hago quizás porque estoy acostumbrada a este preludio de la destrucción el título Venezuela en pedazos de un ensayo de Luis Moreno Villamediana es igualmente elocuente y yo no sabía que Luis iba a guardar esta mesa cuando lo escribí y debemos a una escritora ya consagrada una expansión libresca de lo que antes era una estructura de sentimiento y a estas alturas se ha establecido como discurso colectivo el diario en ruinas de Ana Teresa Torres en efecto se abre con una advertencia crucial durante todos estos años cito me he recriminado no haber llevado un diario de los acontecimientos que se fueron sucediendo en Venezuela desde la instalación de la revolución bolivariana en 1998 pero me falta la paciencia ya es tarde para lamentarlo lo que sigue a continuación son pues las ruinas de un diario nunca escrito o un diario extraído de las ruinas ¿por qué destaco esas líneas? por fortalecer mi conjetura de un vínculo entre experiencia de mundo y lenguaje aunque una historiografía comparada anule la hipótesis previa sobre el cuento existen terrenos en los que nuestras vicisitudes sociales y la escritura convergen ruina como referente que se confunde no sólo con escombros de utopía según apunta atinadamente Juan Cristóbal Castro sino con una práctica expresiva en otras palabras una escritura de la vicisitud que va más allá de la denuncia estridente o el compromiso Ramplón García Reaza Moreno Villamediana y Torres redactaron sus textos en Venezuela luego García Reaza emigró la estadía de Castro en el exterior ha sido prolongada creo que si mis renglones han de funcionar de alguna manera como aportación personal no voy a conseguir esquivar lo que significa mi relación con el país desde el extranjero una de las transformaciones fundamentales del campo literario venezolano de las últimas décadas es que a medida que las instituciones culturales de la época democrática pasaron a estar dominadas por el régimen actual y se creaban espacios de disidencia siempre amenazados por el deterioro económico en una periferia internacional se ampliaron las redes de intercambio entre autores y lectores muchos de ellos venezolanos expatriados el vocabulario para abordar el proceso ha sido heterogéneo exilio destierro diáspora nomadismo trastierro etcétera algunos términos son metafóricamente atractivos otros son adecuados pero no generalizables otros no son ni atractivos ni adecuados el peligro no está en la abundancia de nombres o adjetivos hay que aclarar aunque sí en su potencial aplicación inexacta exilio o destierro suponen persecuciones muy concretas que algunas personas han sufrido y prefiero usarlos solo en esos casos para no sacar provecho simbólico de penas reales ajenas diáspora es otro marbete al que se acude repetidas veces sus ecos religiosos me apartan de él insinúa una tierra prometida y arrastra consigo una versión teológica de cuestiones humanas nomadismo por más que el espectro siamés de Deleuze y Guattari esté por detrás no se exime de resonancias exóticas si en efecto algo tuviera de rectificación de premisas kantianas me resulta una impertinencia intelectual en medio de nuestras urgencias el trastierro de José Gaos remite al flujo de arraigos y desarraigos en la psique de quien se residencia en un nuevo país y negocia desde él con lo que dejó atrás se trata de un concepto por ende que rosa el de transculturación en mis 32 años fuera de Venezuela no me he sentido jamás exiliado desterrado ni diaspórico nómada ni siquiera un minuto el trastierro por el contrario me parece consustancial con la extranjería la mía fue la de quien decidió emigrar y uso el pretérito porque luego de cierto tiempo gracias a la fluidez ontológica evocada por Gaos se encuentra identidad hasta en el hecho de ser extranjero a mí me ocurrió al comprender que mi lugar de nacimiento no coincide con el de mis padres que el lugar de nacimiento de la persona con la que estoy casado tampoco coincide con el mío ni con el de mis padres y a su vez que el lugar de nacimiento de mis hijos no es el de ninguno de sus abuelos ni el de ninguno de sus padres y resulta que pese a la suma de pasaportes idiomas y continentes somos una familia y en el núcleo familiar está el horizonte primario del ser bueno sea lo que sea si de lo privado transito a lo público pensando que en el azar de la diversidad humana a mí me toca entre otros papeles el de escritor venezolano o alguien que desearía hacerlo me doy cuenta de que las destrucciones los pedazos las ruinas que otros han visto desde dentro yo los he visto desde fuera con un agregado percibo la fragmentación de una forma también fragmentada porque mi interacción con el país se ciña visitas viajes de ida y vuelta y porque mi acceso a esa realidad se fractura entre medios disímiles los escritos artículos libros en papel o en línea y los orales audiovisuales juntando como un rompecabezas noticiarios llamadas telefónicas mensajes de voz el diálogo con los recién llegados de Venezuela relacionarse con las vicisitudes nacionales en las condiciones que describo es a su modo una vicisitud una indagación inconstante en sí misma viene asediada por la precariedad de la experiencia incompleta al producirse a distancia supongo que cualquier escritor en el extranjero siente la sombra de una ausencia algo así como nostalgia que no contenta con ser afectiva brota de una herida del conocimiento ¿qué visión del país surge en tales circunstancias? si la víctima directa de las ruinas observa procesos que la han involucrado el testigo desde el exterior o quien se limita a vivir la decadencia en sus viajes únicamente adivina o infiere los procesos tiende en cambio a notar con mayor objetividad las consecuencias de ellos porque confronta una experiencia personal suspendida en el tiempo afincada en su memoria con el estímulo abrupto de la visita o la imagen que le ofrecen las cámaras las descripciones los comentarios ¿dónde está Venezuela? al menos en lo que ataña literatura el país es la suma de esas dos visiones y probablemente de otras que no acierto a precisar por más que los lugares sean fijos las naciones nos acompañan como también lo hace la lengua aún sin otras tierras no nos sirve sino para hablarnos a nosotros mismos o escribir en soledad me he referido a algunas vicisitudes literarias me temo que no todas saltan a la vista la invitación a este evento empleaba otra palabra que no debo soslayar cito vicisitudes de la escritura en el contexto de la crisis nacional tengo para mí que no hay vicisitud sin crisis los idiomas modernos toman el vocablo del latín que a su vez lo tomó del griego crisis equivalía a selección decisión discriminación lo más relevante para mis propósitos es la omnipresencia contemporánea del término en discusiones de política durante siglos estuvo más bien ligado a la medicina por eso podemos leer en un clásico guía y aviso de forasteros de Antonio Leñani Verdugo lo siguiente cito crisis es un vocablo de naturaleza griega de la facultad de la arte médica que quiere decir juicio del verbo crino que es juzgar porque los días que llaman los médicos de juicios como son en las enfermedades agudas el ceteno el onceno o catorceno con la observancia de sus cuentos y sucesos conforme a sus entradas o salidas hacen juicio de la enfermedad en nuestro inconsciente cultural está instalada como tópico la antigua asociación de patología y crisis que en la modernidad se amalgama con la asociación de cuerpo y nación sobran ejemplos de esa imaginería y no tengo aquí espacio para recorrerla el inventario exigiría por otra parte el virtuosismo de un cursus hay que puntualizar en todo caso que la son que solo la ingenuidad o la escasez de lecturas permitirían desconocer que las perseverantes enfermedades mencionadas en obras venezolanas de hoy activan de inmediato interpretaciones alegóricas tampoco me parece que los narradores seamos tan cándidos como para no sospechar de vez en cuando que escribir acerca de dichos motivos con su amplia gama de variantes incluidos males físicos y mentales agonía curación o muerte pueda suscitar ese efecto superponiendo las esferas de lo íntimo y lo colectivo se vislumbra así una de nuestras principales contingencias ceder a labores doctrinarias asumiendo la máscara del fisiatra del pueblo o su terapeuta letrado aquí se multiplican los escollos acá de Sila su caribdis el extremo opuesto igual de lamentable sería fantasear con una literatura fuera de la política y paro acá muchas gracias muchísimas gracias Miguel y muchísimas gracias a todos nuestros presentadores de la mañana de hoy ahora abrimos el espacio para la discusión entre todos y un poco también la participación del público quería recordarles a quienes nos escuchan que las preguntas las hagan por favor en la parte donde dice preguntas y respuestas y no en el chat para evitar que entonces sus inquietudes se pierdan entre los saludos yo quería comenzar un poco uniendo malamente los fragmentos de lo que han expuesto en la mañana de hoy y me interesa justamente la recurrencia de esa imagen de los pedazos las ruinas las ruinas los fragmentos que provienen ciertamente de un diagnóstico muy acertado todos sabemos cuáles son los orígenes del drama nacional el origen político y todas sus variaciones económicas sociales culturales pero he notado en varias de las mesas de LASA este año la necesidad de ir más allá de esa descripción mimética de esa suerte de oficio de cronista que atañe a otras disciplinas probablemente y mucho menos a los escritores los escritores siguen escribiendo y la idea es justamente hacer propuestas e interpretar de qué manera esa fragmentación puede resultar en un país diferente cuando se hace el comentario sobre los fragmentarios inevitablemente uno piensa por ejemplo en el arte japonés creo que se llama kintsugi que es de recomponer las vacías rotas o la porcelana y hacerlo justamente pegar esos trozos dispersos con oro de manera que entonces el resultado de ese proceso que aparentemente era lamentable en el inicio termina siendo otra obra de arte distinta del original pero sin duda igualmente valiosa y también la continua referencia a ese acto de ruptura inevitablemente trae a la mente la idea de la mística judía de que es necesario el quiebre de la vasija para que que proviene de la energía poderosísima de la vasija previamente llenada el agua tiene que desbordarse y es justamente ese desborde lo interesante y lo que permite una cierta comunión y veo que en esa recurrencia de la metáfora se asoma una posibilidad de hablar de la literatura venezolana ya sabemos que sería entonces impertinente la similitud entre el mapa y el territorio porque la literatura venezolana no coincide ya exactamente como no lo ha hecho en otras literaturas con la geografía venezolana entonces la literatura venezolana va más allá del famoso cuero seco que se ha descrito una y otra vez y eso tiene ciertas consecuencias el hecho de que ya no podemos hacer la historia de la literatura venezolana como se hacía en otras épocas de manera unipersonal el hecho de que Juan Liscano podría tratar de hacer el inventario de toda la poesía venezolana o José Ramón Medina o algo semejante necesitamos entonces un concurso de individualidades para tratar de hacerlo y sin embargo jamás terminaremos entonces creando un canon coherente de manera que entonces eso parece ser un hilo compartido el hecho de que hay un archipiélago y sabemos cuál es el origen de ese archipiélago pero no necesariamente lo que se ha de producir más adelante debe interpretarse con lastimosidad con una queja yo creo que entonces podemos comenzar una cierta discusión a partir de eso el hecho de que la literatura venezolana ya no está en Venezuela necesariamente se ha multiplicado en otros imaginarios y probablemente en el futuro incorporará otras lenguas otras imágenes otras fantasías otros delirios quizás pero ya no se circunscribe entonces al acto legal y a las obligaciones de los gravámenes impuestos por un por un gobierno muy particular por un estado entonces me gustaría que comentaran un poco sobre lo que deriva la posibilidad de la narrativa venezolana hoy y en el futuro más allá de la penuria que estamos viviendo en el presente quien quiera comenzar sobre ese tema yo quería hacer una pregunta concreta sobre ese tema porque cuando comencé a redactar esa ponencia me he ido por digamos por el camino que es una decisión y que es literatura venezolana y ahí lo paré porque vi que no soy capaz de definir donde comienza y termina lo que llamamos literatura venezolana obviamente viene si el autor es venezolano de nacimiento ya tiene un gran porcentaje de posibilidad de estar dentro pero ¿cuáles son las otras cosas? Hay libros que son literatura venezolana como por ejemplo el de Slav Kosubci que ganó el concurso en el 2018 que trata de un iraní que nació en Barcelona y vive en Italia o sea no hay ni temática venezolana ni lenguaje venezolano el más italiano y sin embargo es definitivamente nuestra literatura está en el catálogo del transgenérico hay también por ejemplo el primer libro la primera novela de Miguel Gómez el personaje no pisa Venezuela no ocurre en esos escenarios y así hay muchos entonces lo que yo no estoy diciendo sino preguntando porque realmente me parece que debe existir alguna definición de esos márgenes difusos donde termina lo que es venezolano y lo que no lo es que es literatura local muchas veces uno tropieza con esa cuestión si alguien me puede ayudar siempre me acuerdo de un texto muy breve de Guillermo Cabrera Infante literatura es todo lo que se lea como tal bueno literatura venezolana es todo lo que se lea como tal es decir debe haber cierta fluidez es una negociación verdad que ciertas comunidades van a ir haciendo con el paso de la historia es que la noción misma de ser venezolano o no piensen que antes de la declaración de independencia el día antes y el día después ya se había creado se había hecho una performance aparece algo porque se menciona igual sucede con la literatura la literatura las artes en general que hace que un que se yo vamos a hablar de Duchamp que un orinal puesto en cierto sitio se convierte en obra de arte verdad manipulado de cierta manera por eso dije que la aceptamos intuitivamente como es verdad es verdad uno también podría animarse a decir que existe un cierto rango de sensibilidades que están puestos de alguna forma en marcha en eso que nos da por llamar literatura venezolana sensibilidades que son próximas frecuentes comunes típicas no sé punto de lo lo venezolano ¿no? este entendiendo que lo venezolano es básicamente una experiencia no una una esencia ¿no? ¿Quieren comentar alguno? Quizá un poquito empujando un poquito más eso me pregunto ¿y si es necesario definir una literatura venezolana? No sé arroja esa pregunta ¿es necesario que sigamos pensando en lo que hacemos o lo que hacen otros colegas o amigos como literatura venezolana? ¿es necesaria la identidad a estas alturas del siglo XXI? No sé pregunto en la escritura la escritura la identidad nacional digamos yo quiero comentar algo con respecto a eso porque normalmente yo también pensaba que bueno la identidad nacional es como una cosa muy decimonónica ¿no? y tiene como este olor un poco a naftalina pero lo pensaba mucho más firmemente antes de emigrar a argentina quizá porque la cultura argentina es una cultura con una autoestima muy consolidada digamos pero también porque al final yo no sé si parte de lo que de nuestros rasgos culturales como venezolanos tienen que ver con esa sensación como de universalismo que yo no sé hasta qué punto es real o es como una aspiración o una cosa porque es algo como un planeta en la constelación recuerdo por ejemplo que Cabrujas decía que los venezolanos éramos extranjeros algo así como por naturaleza y él lo explicaba porque estábamos acostumbrados a consumir productos internacionales como si fueran folclóricos él decía que los venezolanos consumíamos olivas de no sé dónde y perfume 4711 como si fueran nuestros o sea que básicamente esa universalidad nuestra podría ser un rasgo de cultura importadora o de consumidores de productos culturales y bienes de consumo por años pero habría que preguntarse si creadores de otras latitudes sienten también forman parte como de una especie de universal o si más bien no sé la literatura argentina por ejemplo tiene muy presente que es argentina y de hecho el caso argentino para mí es muy útil porque en argentina decir que algo es argentino es un valor añadido o sea cuando un argentino dice no me voy a comer un asado bien argentino quiere decir que es un asado muy rico mientras que para nosotros decir que algo es venezolano ahí no supone tanto o sea no caracteriza tanto eso no es un juicio de valor al respecto o si no es todo lo contrario no más bien como uy bueno lo nacional es medio limbo o al menos así era cuando yo era cuando yo era chamo o sea el consumo de la cosa nacional era bueno si no te puedes permitir la importada y yo no sé si realmente esa aspiración universal que además como eco en la cosa de la padrea grande que es un cuento que yo no sé si nosotros nos creemos más que el resto de los latinoamericanos o al menos de los suramericanos no sé si tiene que ver en el fondo como con una manera de consumir o con una tradición de consumo digamos de consumo cultural quiero decir ¿no? este Gombrowicz por ejemplo que fue este autor polaco no 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 varado en Argentina es un caso rarísimo Crina porque el tipo ese otro infiltrado ¿no? siempre no 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 es distinto él no escribía en argentino él escribía en polaco hasta el día de su muerte es un caso conocido de alguien que llegó a grandes premios traducidos nunca soltó el polaco bueno pero él acá es una figura de autoridad un tipo muy citado y muy recordado en parte por sus mudades y sus cosas un poco excéntricas ¿no? que tenía y el diario perdón no te oí 30 años no yo bueno sobre eso de la si hace falta lo que preguntó Magdalena si hace falta definir si uno es escritor venezolano o no bueno yo ahí tengo un tema personal al respecto todos ustedes recibieron ese título al nacer no les costó nada para mí es un lado entonces sí yo quiero ser escritora venezolana porque si no que diablo soy el hecho es que no significa lo mismo para mí que para ustedes ahora yo sé que si hubiera nacido aquí probablemente sentiría cierto desprecio y deseo de devenir internacional pero eso no es así no está ocurriendo ahora definir y tengo tres novelas y sé perfectamente que la primera y la tercera que son las publicadas son literatura venezolana pero la del medio no lo es como lo sé es lo que me estaba trabajando la cabeza pero lo sé ese supongo que viene de qué tipo de realidad resuena sin querer en tus textos o qué tipo de realidad necesitas trasladar al mundo verbal para que el libro exista no sé si me explico pero la cosa va por ahí y es interesante porque no podemos negar que todo el mundo tiene literatura nacional y más allá de la facilidad de definir yo soy nací italiano entonces lo que escribo es forzosamente italiano que eso es obvio o si mi libro se sitúa en Italia del principio al final también es literatura italiana ¿verdad? pero hay la mayoría de los escritos hoy son muy fronterizos se están mezclando están tienen márgenes difusos y yo creo que esto si yo estaría en la academia me dedicaría a estudiar eso precisamente que hace que una literatura se califica o pertenece a cierto país o a cierto ámbito o a cierta comunidad yo tengo la impresión de que tenemos que tomar en cuenta varios elementos dispersos y sobre todo como esos elementos caen en ciertas circunstancias ¿no? porque a ver imagínense el caso de Borges si uno lee la crítica de Borges en Argentina y la crítica que se hace de Borges digamos en el mundo de habla inglesa parecen dos autores distintos y representa dos cosas muy distintas no sé ustedes pero cuando yo estoy escribiendo narrativa yo no estoy pensando que estoy haciendo un libro venezolano o no o sea mi primera responsabilidad es con la historia que tengo allí con el mundo de ficción que es lo que recomendaba Quiroga piensa solamente tus personajes y lo necesario para que eso sea verosímil y el resto viene el resto viene y es accidental tiene que ver con circunstancias también o sea un texto se va a leer de cierta manera si hay una comunidad que suele identificarse a sí misma como venezolana y se puede leer de otra manera si hay una comunidad que no tiene ese referente pero siempre vamos a tener que contar con la apertura del texto el texto está abierto esto también enlace con lo que con lo que comentaba Gabriel es decir no podemos ser esencialistas ni con respecto a lo que se suele llamar una identidad nacional que es una convención es un signo significado es significante vamos a atribuirle tal cosa a lo que llamamos venezolano vamos a atribuirle tales características y lo mismo sucede con las lecturas no sé históricamente el Quijote ha significado tantas cosas diferentes entonces un libro venezolano puede significar muchas cosas diferentes también un libro que algunas personas llaman venezolano el otro día hice una pregunta en la en la mesa anterior que era una pregunta de verdad no era una pregunta retórica la verdad quiero saber qué piensan otros escritores al respecto es decir cuando están escribiendo cómo imaginan al lector y eso tiene que ver un poco con lo que hemos estado discutiendo también porque digamos para mí es muy fácil imaginar que en los años 60 o en los años 70 si un escritor llamado venezolano estaba escribiendo probablemente estaba imaginando en algún momento siquiera en un plano muy muy secundario cómo iban a ser ciertas reacciones del público pero en nuestro caso que digamos ha venido la dispersión es cómo se imagina a ese lector yo personalmente estoy tratando de no imaginarlo estoy tratando de pensar que ese lector está incluso dentro del texto y por eso en las dos últimas novelas de hecho son cartas omisivas a alguien que está dentro de la historia también de una u otra manera no sé como les digo es una pregunta de verdad yo no tengo una respuesta para esto pero me gustaría saber qué piensan ustedes bueno yo pienso que perdón no adelante Magdalena adelante no apuntar dos cositas yo también primero en relación a lo que conversamos antes y luego la pregunta o quizás empiezo por Miguel que es más sencillo yo tampoco tengo idea pero intento hacer lo mismo intento no imaginarme un lector porque entonces tengo sería demasiado angustioso tener que contentar a todos los posibles lectores entonces intento no pensar en quién me va a leer a veces pienso total si nadie me va a publicar para qué me voy a preocupar pienso eso es otra para que me voy a preocupar por un posible lector eso sobre lo nacional Gabriel a mí me pasó todo lo contrario es decir cuando yo salí de Venezuela yo me salí ya hace bastante hace 20 años más bien tuve la impresión contraria nunca me sentí menos venezolana que entonces y poco a poco cuando uno empieza en la universidad y salen estos temas de las identidades y cómo se configuran y si es necesario y los esencialismos y tal yo empecé a sentir que yo no solo no era venezolana pero que sí podía conseguirme como caribeña o sea mi espacio digamos se expandió y de hecho todo mi trabajo a partir de allí se enrumbo hacia eso hacia otros países otras islas etcétera etcétera y ya primero eso más bien en vez de ir a los venezolanos me sentí como más o sea me sentí caribeña y después lo que me ha pasado es el movimiento contrario es sentir ya no solo no soy venezolana sino que no sé qué tan caraqueña soy pero yo soy chaguaramera yo soy del barrio de los chaguaramos eso eso sí lo siento y mi novela chaguaramos está muy presente chaguaramos como el lugar que me precedió a miles el chaguaramos que yo heredé el chaguaramos de la UCB donde estudié donde viví pero también el chaguaramos de los apartamentos del banco obrero de Pérez Jiménez y el chaguaramos ahora del municipio Libertador en Ruinas entonces si tuviera que decir preguntarme por la identidad claro no podría vender un libro diciendo bueno escritora chaguaramera pero creo que por allí va la cosa esto que me ayudó un poquito a pensar esto fue Octavia Armand que en una entrevista le preguntaron bueno pero usted es poeta cubano y dice no yo no me siento cubano yo me siento de Cienfuegos de Guantanamera no me acuerdo y sí yo creo que es como primero fue un movimiento expansivo de sentirme más caribeña y después un movimiento más bien hacia lo pequeño que es sentirme chaguaramera pero lo venezolano yo no lo veo y no termina de cuajar para mí solo una aclaratoria cuando yo hablo de que me enorgullece cuando me dicen escritora venezolana yo no me enorgullezco en absoluto de todo lo que tiene que ver con la nacionalización con Saime con Onidex con todos esos horrores a los que me han sometido y me siguen sometiendo pero sí me enorgullece ser escritora venezolana que no es exactamente lo mismo para mí cuando cuando lo vi una vez escrito me sentí como esos inmigrantes que en Estados Unidos hay un acto solemne tras el cual ellos ya son ciudadanos plenos eso ustedes no lo saben pero en Venezuela no ocurre nunca te consideran ciudadano pleno si eres nacionalizado a cada cambio de cédula o de pasaporte el gobierno se comporta como si hubieras conseguido el ejemplar anterior por algunos medios turbios y te obligan prácticamente a demostrar que te nacionalizaste de verdad lo que es fastidioso y humillante así que yo no tengo ningún orgullo nacional y eso es Biden no me interesa perdonen la expresión el proceso pero pertenecer a una comunidad de escritores que algo los une y ese algo puede ser el terruño puede ser una manera de estar en el mundo me interesa y me gusta y como dije en mi caso no lo conseguís al nacer de manera automática esa era la aclaratoria porque quiero bien dividir las dos cosas hoy no hay ningún orgullo en ser venezolano una cosita muy corta que estaban hablando de polacos que escriben y no escriben Conrad Joseph Conrad recuerdo haber leído alguna vez una biografía bueno Joseph Conrad como sabes hizo toda su obra en inglés pero yo siempre me pregunté bueno pero qué pasa con el polaco no lo hablaba no fue el inglés tampoco fue su segunda lengua fue su tercera aprender francés o sea cualquier parecido contigo pero una cosa muy interesante que leí una vez es que la esposa que hizo una biografía de Jayce contaba que solamente lo había escuchado hablar palabritas en polaco cuando tenía pesadillas y estaba dormido una mujer que vivió con él 50 años imagínense dónde dónde quedó la lengua en las pesadillas mira es que hay dos la respuesta verdadera ahí la dio el propio Gombrowicz en sus diarios una vez ese famoso escritor que recibió un montón de premios escribiendo toda su vida en polaco en Argentina polaco es un idioma absolutamente fantástico yo sé porque yo lo manejaba a la perfección hasta mis diez años y parece mentira pero es así por otro lado es absolutamente hermético hay muy pocos individuos que logran de verdad aprender polaco de manera completa y pronunciable además y por eso tal vez los polacos tienen cierta habilidad de aceptar digamos de adaptarse a idiomas ajeno mira Nabokov ruso que es parecido al polaco porque la misma familia Nabokov escribía en inglés Conrad escribía en inglés también hay algo que el propio idioma inglés no es como el polaco como el español es un idioma mucho más fácil de apropiarse porque no tiene piriquitos no tiene tantas cosas ineficaces como por ejemplo los problemas de género en español que nos hacen toda esa polémica ahora no existen en inglés eso no existe es un idioma que va es increíblemente rico pero es posible adaptarse en cambio si tú eres inglés si quieres escribir en polaco suponiendo que tal cosa pueda interesar a alguien según Dombrowicz no sería casi imposible tú ves diccionario español español polaco polaco español o sea la la cantidad de palabras y la manera como tú puedes manejar esas palabras es muy especial ahora no sabía que Conrad no hablaba polaco sino en sueños pero total me parece posible no conozco su historia y decía ya una cosa muy cortita su segunda lengua fue el francés pero él decía que no podía escribir como la tuya ah mire no la mía es tercera español es la cual pero una cosa que él decía que no podía escribir en francés porque el francés era una lengua demasiado luminosa para la oscuridad que él quería narrar era una lengua demasiado transparente cartesiana o sea necesitaba una lengua más ruda bueno el francés puede ser bien oscuro yo creo que era percepción de él percepción de él sí bueno un comentario casi estamos por terminar y unir las preguntas que ha hecho la audiencia ya que estamos hablando de la identidad y la necesidad de admitir su fluidez pareciera que entonces en otros ámbitos por ejemplo en el campo político el estado quizá ha promovido y ha fracasado en la acotación de una cierta identidad de una literatura chavista y una de las preguntas va por esa por esa por esa onda ¿no? tiene que ver un poco con lo que se ha dicho quizá un estado un gobierno un régimen político busca una cierta repetición de modelos culturales y de pensamientos y de escritura más o menos limitada y acotada y cuando Gabriel hacía referencia y por aquí viene una pregunta de Gisela Cosa el hecho de que no había chavista no había literatura chavista no será una forma de admitir ese fracaso en el control de esa identidad necesariamente fluida digamos que para unir un poco la pregunta de Gisela Cosa con tu comentario Gabriel y todos pueden participar en este punto bueno sí obviamente cuando yo utilizaba el término literatura chavista es casi un neologismo o sea es un préstamo el chavismo lo que la impresión que yo tengo del chavismo y sobre todo con lo que aprendí trabajando con el estado la literatura nunca fue algo que interesara demasiado al chavismo me parece que el control que el chavismo buscaba ejercer sobre los discursos y sobre ya vemoslo así una identidad nacional estaba más atravesado por las ciencias sociales y por el discurso histórico que por lo literario de hecho lo literario a mí me parece que incluso era percibido con cierto despecio como bueno algo menor o algo que entorpecía la rueda de la digamos de la hegemonía revolucionaria recuerdo por ejemplo cuando yo trabajé en el CELARC en la Casa Rómulo Gallegos en algún momento de intervención por parte del Ministerio del CELARC que insisto era percibido junto con Monte Ávila como una especie de enclave opositor dentro de la maquinaria burocrática cultural se conversó por ejemplo sustituir el premio Rómulo Gallegos con un premio de ciencias sociales lo cual a mí me pareció un gesto claro de dónde estaban las prioridades del chavismo no estaban en la literatura en absoluto probablemente porque el discurso literario es un discurso muy difícil de controlar el discurso artístico el quehacer artístico es muy difícil de controlar sin embargo hubo iniciativas emanadas de parte del gobierno que buscaban priorizar ciertas cosas invertir dinero en cierto por ejemplo cierto cine y sin embargo creo que son por la propia naturaleza del arte es muy difícil establecer ese tipo de controles justamente esa es la gran virtud en el arte en momentos en el que el estado se inflama como el que nos tocó vivir y yo creo que en ese sentido no es posible hablar para responder la pregunta de Gisela no es posible nunca hablar de literatura castrista ni maoísta ni probablemente chavista yo no sabría si establecer como comparaciones tan verticales entre los totalitarismos del siglo XX y lo que nos tocó vivir sin duda hay pillas comunes pero yo no sé si son más discursivas o propagandísticas que reales no lo sé en todo caso creo que sí como ella afirma se trata de en realidad de referirse a la estética revolucionaria y no a una literatura propiamente chavista porque ella tiene razón hay otras referencias de Gisela Cosa que podrían ser respondidas muy muy puntualmente también hay solicitudes de una identificaciones cuando hablabas de jugosos contratos editoriales o comisarías dos políticos que a qué te referías y en el caso de Magdalena si tu referencia a la pornomiseria como estilo de algunas obras literarias si estabas hablando específicamente de Karina Sáenz Borgo y de Ana Teresa Torre nos quedan pocos minutos así que para para incluir todos los comentarios podemos entonces puntualmente referirnos a eso bueno yo cuando he hablado de jugosos contratos editoriales me refería básicamente a la presión del mundo editorial sobre la la idea de lo que la literatura venezolana o la narrativa venezolana tiene que contar este y eso eso pasa necesariamente por criterios políticos y cuando hablaba de comisariato político no me refería a escritores me refería a la opinión que proviene de ciertos sectores de la cultura y no de la cultura en los que toda enunciación de un venezolano que se encuentra afuera debe ajustarse a una agenda claramente definida de cosas decir y que cosas no decir cosas responder en una entrevista y que cosas no responder en una entrevista siempre teniendo siempre a partir del mismo punto que es hacer la oposición al chavismo y denunciar los desmanes del chavismo como si fuese primero como si fuese fácil explicarlo segundo como si fuese eso la prioridad absoluta en la vida de un creador artístico y además como si hubiese una agenda establecida de puntos que tocar si uno se sale de allí o si uno se desvía de allí entonces uno está haciéndole el juego a la revolución o no sé qué cosa lo curioso es que ese modelo de pensamiento o de crítica es muy parecido al chavista en el que básicamente si tú eres chavista y criticas la gestión del gobierno le estás haciendo el juego a la derecha entonces al final son modos de pensar un poco ciclópeos eso es lo que intentaba decir sí muy rápidamente a lo que me refería es que es necesario ir más allá de lo que Luis mencionó de esa posición mimética de esa posición representacional todos estamos de acuerdo que estamos viviendo una tragedia pero bueno desde una sensibilidad literaria como la abordamos la abordamos para un lector que esté esperando que les describamos nuestras miserias o la abordamos con esos ojos oscuros del murciélago en la oscuridad ese era mi respecto a las referencias sí me refiero a la hija de la española pero sobre todo la hija de la española como el síntoma de algo que me preocupa y es que en Venezuela se produzca lo mismo que ocurrió en Cuba en los 90 que se abra toda un tipo de literatura mimética para volver con el término de Luis que se conforme con la mera representación de lo más escandaloso de lo que ocurría que también en Cuba desencadenó una cuestión muy racista y muy clasista Ana Teresa Arterro no desde luego que no no sé por qué Gisela habló de Ana Teresa Torres quizás Ana Teresa escribió algo que yo no he leído no sé pero en todo caso creo que la hija del español es simplemente un síntoma que como bien dice Gabriel es especular de lo que vemos en el chavismo podría en ese sentido sí podría ser para mí una literatura chavista hay otra intervención de Pedro Plaza Salvati lo felicita a todos por su participación y bueno él dice que los relatos escindidos también son aquellos en que narran los vínculos que se pueden nutrir entre escritores venezolanos en los distintos países en los cuales hoy están viviendo que Miguel Gómez adelantó algo al respecto y quería preguntarles a todos si consideran que la diáspora ha llevado a un despertar de conciencia de la necesidad de pensar y actuar en colectivo en los países donde se recibe todos pueden comentar sobre este asunto de la diáspora y su carácter de colectividad creo que es muy difícil pedir a los escritores que piensen en colectivo no está en nuestra naturaleza normalmente cuando se escribe pero es indudable que sería si se quiere mantener alguna identidad de esta literatura si habría que pensar en ello pero lo veo más como tarea de la academia de los críticos no de los propios escritores yo creo que ese diálogo se produce pero se produce no de una manera programática se produce de una manera más o menos espontánea sobre todo considerando las circunstancias actuales de comunicación que en otros momentos habría sido muy difícil muy lento al día yo al día estoy conversando con gente que está en francia que está en españa que está en argentina que está aquí mismo y sobre todo gente que está en venezuela es decir el hecho de que no estemos todos en un espacio físico de ninguna manera va a destruir ese tipo de colectividad no hoy en día no hoy en día si otra pregunta dice la cosa para Miguel Gómez específicamente y como nos quedan unos cuatro minutos vamos a tratar de ser muy puntuales la literatura nacional o una literatura nacional es obra de la crítica que así la analiza bueno creo que eso fue exactamente lo que dije antes que hasta cierto punto depende del receptor o sea los receptores van a cargar esos textos de cierto significado y tenemos que recordar que son los críticos precisamente los que ponen a dialogar un texto con otro es decir si la crítica los textos están más o menos al pairo están flotando en un mar de signos y los críticos los lectores son los que están constantemente articulándolos de una u otra manera entendiendo también que los mismos escritores son críticos pueden ser críticos sobre todo a estas alturas de la historia Samuel Sotillo por su parte lo felicita también y dice que el tema de la la ruina más allá de ser un asunto temático también podría ser una forma de definir como tiene un papel importante en lo que define hoy la literatura venezolana ¿estarían de acuerdo con esa afirmación? más allá de lo temático lo fragmentario como una lo ruinoso como forma de definir nuestra práctica literaria hoy cualquiera creo que sí pero insisto en que va a ser cada vez más importante esa marca de extranjería y dispersión más que la ruina concentrada aquí me parece pero por supuesto no tengo ninguna prueba de eso quizá con lo de ruina se corre el riesgo de que de hacer una especie de literatura lamentosa ¿no? ese es un riesgo menos uno podría pensar que bueno en vez de hablar de ruina hablar como del residuo del remanente ¿no? de aquello que queda después de algo y eso me parece que es mucho más productivo cada venezolano cada escritor venezolano que se fue a otra latitud se llevó una ruina o sea como los griegos que se llevaban los petates ¿no? exacto un trozo un fragmento se llevó una herencia se llevó unos fragmentos de algo los que él va a crear allá lo que sea que cree y que los terminará hibridando mezclando con lo que consiga en ese sitio para fundar algo ¿no? muy cierto que fue la imagen de la que partió Luis cuando cuando hizo su su intervención después de las ponencias es decir colocar ese fragmento en un nuevo jarro ¿no? muy bien y ya para concluir hay una intervención de Liliana Lara que amerita una brevísima respuesta para Magdalena y para Crina Magdalena habla de vislumbrar la oscuridad y Crina de ver la luz en las rendijas ¿acaso esas posturas tienen que ver con el lugar y la posición desde donde escriben? brevemente por favor para cerrar bueno para mí no yo creo que todo el mundo cualquier escritor escribe desde alguna grieta es muy difícil escribir con el alma lisa y sin problemas el cuento que más difícil me salió se llama amor y trata de un matrimonio feliz y era la cosa más difícil para que sea interesante digamos entonces es mucho más fácil escribir desde una grieta creo que hay un verso que no sé si es de algún poema aquí los literatos me pueden ayudar para mí es una estrofa flamenca pero creo que debe venir de algún escritor entre la pena y la nada escojo la pena ¿no? sí muy bien queremos entonces agradecer a Gabriel Payares Rinaver Magdalena López y Miguel Gómez por su participación el día de hoy muchísimas gracias a todos los presentes los invitamos a seguir las siguientes actividades de estas jornadas de LASA la información está disponible en el grupo de Facebook de LASA y en todas las redes sociales muchísimas gracias nuevamente a todos los presentadores y a toda la audiencia por su participación en la mañana de hoy muchas gracias y hasta luego un abrazo de LASA